Conéctate a los eventos de tu iglesia. Esta semana, oración martes, miércoles y jueves. Mujer, el rey nos coronó. Ahora, ¿qué corona portas tú? Prepara tu pinta para tu cita con Jesús y más mujeres el 7 de noviembre, 7 y 30 pm. Y no lo olvides, siempre invita a un amigo. Jóvenes, ya se acerca nuestro campamento Revival, así que ya agenda el 8 de noviembre para el Pre-Camp a las 7 y 30 pm. Adultos solteros de 35 a 45 años, todos los viernes, 7 y 30 pm. Este mes, Campamento de Jóvenes, noviembre 21 al 24, inscríbete en el lobby. Si vienes por primera vez, bienvenido a Full Life. Escanea el código QR frente a tu silla para mantenerte en contacto con nosotros. Al final de la reunión, hay regalos exclusivos para ti. Gracias por unir. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias.